Ah, está pelada nada que llega, no, que espera, 20 minutos ya llevo acá, para llamarla si no. ¿Aló? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Ya llegas? No, mira, te dije en la cooperativa, es que de aquí la discoteca queda diagonal, entonces para que llegues. ¿Te quedaste en el Mr. Pollo de la Colina? Ah, vale, 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 ya te recojo entonces. Ah, vale, ok. Ok. ¿Cuál será el carro de él? Ah, está pelada. Uy, pero sí está buena. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué más? ¿Qué tal? Bien, pero ven, ¿dónde está tu carro? ¿Carro? Ah, ¿a mi carro? No, es que me lo dañó el chofer, si supieras lo tengo en el taller, pero por eso me viene caminando para hacer ejercicio, tú sabes que eso es bueno. Ay, no, bueno, ¿pero dónde estás a discoteca, pues? ¿Tú conoces la Universidad Cooperativa? No. ¿Por qué queda ahí diagonal? No, pues entonces muéstrame. Pero ven, vamos, yo te muestro. Sí. Ve, pero vos, por chadera es como más avispadito, me hablabas como más, ¿sos tímido? No, yo no soy tímido, no sabes lo que me pasó, es que se me bloqueó la cuenta y no pude sacar sino solo un millón de pesos, es que me siento sin dinero, qué feo andar así. Ay, no, pero ese ya me tiene caminando mucho, o sea, ¿dónde es que...? No, si es aquícito nomás, es que vea, ahí está la universidad, de aquí es diagonal nomás, venga, vamos, no seas are. Mira, esta es la discoteca, para que no se te olvide, se llama Zona VIP, la mejor discoteca de Pandiaco. Ah, Zona VIP, qué chévere. Sí, porque si no, solo en el centro no hay, aquí también tenemos discotecas, vamos a conocer. Ay, nos vamos. Buenas noches. Buenas noches, caballero, uy, cada ocho con una, ¿no? Ah, no, no, lo confundí, lo confundí. Gracias, ¿sí se puede seguir? Sí, claro, siga, caballero. Gracias, siga. Muy buenas noches, bienvenidos a Zona VIP. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué les podemos ofrecer? ¿Qué tiene tanto, señorita? El día de hoy tenemos licores nacionales, importados, tenemos peceras, tenemos micheladas, tenemos todo tipo de cervezas. ¿Tiene hervido? Sí, claro, también. ¿Qué tomamos? ¿Quiere pecera? Una pesita. Una pecera, dos peceras, regáleme, y una hotella de tequila. Estamos desbotando la casa por la ventana. Claro. ¿Y qué horarios tiene aquí? Porque yo no he entrado aquí a la discoteca. Claro que sí, tenemos horarios de lunes a jueves de 4 de la tarde a 1 de la mañana y los días viernes y sábado de 4 a 2 de la mañana. También tenemos promociones, combos en licores nacionales, importados. Y si usted tiene algún grupo de amigas que vengan a pasar una noche agradable, ese día pues tenemos promociones para ellas, les obsequiamos jarras de cerveza o peceras, micheladas también. Entonces, cuando gusten, por acá los esperamos. Ah, vale, vale, gracias. Bueno, por el momento la de tequila. Bueno, claro. Listo. A ver, tenga, le voy a dar en la boquita, vea. Me gusta consentirlas. Ay, no, 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 no. ¿Qué te pasa? Tan ordinario. ¿No quiere? A ver, pasa. Pues no quiere, me dice. Lo quiero. Listo. Listo. Por favor. Listo. Listo. Por favor. ¿De dónde está? Ahora le hago pagar la mitad de la cuenta, para que sean serias. Mira, me das la mitad de la cuenta, ¿no? Para pagar. Voy al baño y me la tienes lista, por favor. Bueno. Disculpa, ¿no la miraste a la monita que estaba conmigo? Eh, sí, ella se fue con el chico de la otra mesa. Uy, ¿cómo así que se fue con el chico de la otra mesa? No, esta me hizo gastarle, no. ¿Cuánto es, niña? Por favor, hágame la cuenta. Eh, sí, ven. Por acá. Oh, mi hermano, a usted siempre le hacen lo mismo, ¿no? Ah, no me moleste. Ah, ya sí. Efecto. Efecto.